El sexto lugar que ocupa México en el cuadro de países más visitados del mundo puede ser artificial, reportó Arena Pública en su página de Internet. Según el sitio independiente de noticias, durante 2014 y 2017, sus investigadores advirtieron crecimientos inusuales en las cifras de turistas fronterizos, no comparables con los datos anteriores y que, sin embargo, las autoridades de Ramo siguieron empleando para contribuir a cifras turísticas récords. Al respecto, el medio entrevistó al presidente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía Informática Inegi, Julio Santaella, quien admitió que se requiere tener un esquema más riguroso, más consistente, para poder recabar esa información. Santaella informó que, precisamente ante esta situación, se firmó a finales del año pasado un convenio con el Banco de México a fin de que el Inegi se involucre en la captación de la estadística del turismo y, eventualmente, asuma la operación completa de las cifras a partir de 2019. Ahora nos encontramos en una etapa de prueba, de transición, de acompañamiento, para que podamos preservar la continuidad de esa estadística. Estamos pensando en esa transferencia de la estadística de turismo del Banco de México al Instituto. Eventualmente, una vez que esto concluya, estaríamos en posición de hacer un examen más riguroso con respecto a los distintos indicadores fundamentales que debemos tener, declaró a Arena Pública. El portal refiere que ya antes el expresidente del Inegi, Eduardo Sojo, había hecho un llamado al Banxico para que éste explicara las cifras sobre el turismo fronterizo y ahora Santaella Castell dijo que las cifras llaman la atención. El actual titular del Inegi explicó que el interés del Banco Central por recabar estadísticas del turismo desde y hacia México deriva de su necesidad de construir la balanza de pagos. Ahora se ha reconocido que las cifras de turistas extranjeros, particularmente fronterizos, no son consistentes y de allí que el Inegi, a partir del próximo año, producirá indicadores más precisos sobre esta estadística, particularmente sobre viajeros fronterizos, viajeros de internación y trabajadores fronterizos. Gracias. 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 Gracias.